hola buenos días a todos hoy como os prometí ayer vamos a probar cuando voy a probar la nueva máscara de oriflame que se llama 5 en 1 wonderlash máscara brillante blac y nuevo labial que cogí está es de la gama jordani gold no es no es mate es de la línea normal el tono es se llama cremín y es así maravilloso vamos a probar que huele huele genial no creo he aplicado un poco de corrector de la marca abel multimineral anti-aging es muy cremoso cubre bastante los ojeras y el tono es muy clarito también he aplicado un poco de prebase de sombras este es mi favorita de to face it la llevo usando casi dos años y todavía me queda la mitad claro no la uso todos los días y me encanta durante las sombras todo el día aguanta perfectamente y voy a aplicar la base y liquida de la voy a aplicar con con las manos voy a poner aquí dos gotas que ayer probando otra base de O7 con dos gotitas me llegó perfectamente por toda la cara y me gustó mucho aplicarlo con con los dedos que no sé cómo se funde más se reparte mejor y con el calor de la piel el cuerpo a ver si quede el tono muy natural podemos repasar bien todos los rincones del rostro seca en dos minutos y deja la piel muy como tercio pelada no la deja mate mate pero tampoco la deja muy muy brillante con una capa muy finita tiene la cobertura media media baja ya podemos aplicar otra capa y será mucho más cubriente como veis con dos gotitas me llegó para para toda la cara para todo el rostro pero voy a añadir una gotita más son las que queremos cubrir un poco más cuando tenéis marcas o manchitas podéis dar la segunda capa así con toques y para disimular todo muy bien a mí me gusta aplicar primero el corrector que se lo aplico encima de la base me queda en esta zona como pasta pegada como plastilina y no hay manera de de quitarlo si lo arrastro peor no me lo arreglo con ni con la esponja no me queda nada como veis con tres gotitas se puede cubrir toda la cara con polvos de OV7 y con la nueva brocha de del express que es de imitación de Real Techniques que me gusta mucho fijar el corrector las zonas en donde suelen salir una grasa primero las cejas las cejas a ninguna parte tienen que estar bien hechas si no el maquillaje más bonito no va a ser igual las cejas bien definidas veis este gel me gusta porque si manchamos algo se quita muy fácil aunque está seco se quita también y hoy voy a usar este dúo de sombras de oriflame son de edición limitada que salió 12 unos años es como brilla el tono el tono es champán y otro es como ciruela voy a aplicar el tono oscuro es como pimenta pimenta genial y vamos por la conca y después de formen más bien de primero la clico a topes y después lo llevo el color dejamos la parte la mitad del párpudo móvil la parte central lo dejamos sin sin tocar y con el mismo color hoy no voy a ser delineado voy a usar el mismo color de la sombra bueno ahora con esa brocha voy a difuminar bien la sombra y la estiro un poco hacia afuera ahora vamos a coger el color más clarito que es muy muy clarito muy brillante lo vamos a aplicar en la parte central y también un poco en la zona del lagrimal para dar luz llevándola hasta la mitad del ojo y ahora vamos a probar la más cara tiene un cepillo como veis por una parte los es como de plástico tiene las cerdas muy duritas tienen que peinar bien los extraños la máscara está recién abierta suelen siempre más líquidas los días como veis peina bien las pestañas las levanta las levanta y las deja levantadas no deja grumos me gusta me gusta dejo las pestañas muy bien bien pinaditas no manche el párpado máscara se reparte bien la máscara alarga me gusta me gusta como queda el cepillo es súper cómodo alarga bastante volumen un poco de volumen si queda también no queda mal podemos dar dos o tres capas y no no se notan ni grumos ni nada está muy bien me ha gustado ahora un poco de colorete voy a dar un toque ahora esa es la cámara como un poco los colores en el espejo yo veo bien el color en la cámara se ve mucho menos con esa brocha voy a dar un poco de un poquito no soy muy de iluminadores porque enseguida en el verano más en el arco de la ceja el iluminador me gusta es muy natural da luz pero suave y un poco de un bronceador un poco de iluminador mezclar un poco el colorete con un bronceador un poco de iluminador en la parte del alto del pómulo y ahora con los polvos y ahora con los polvos calificar un poco la frente y listo ahora vamos voy a perfilar un poco los labios con el lápiz marrón de Letizia Belle pero me queda ya un poquito es un color nude así tirando a marrón muy bueno muy cremoso espero que me endure un poco más el labio porque no es mate y es normalita y 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